La titular de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, Miriam del Pilar Liborio Hernández, en su visita a esta ciudad, informó que ya está en proceso la solicitud para crear una comisión especializada, encargada de llevar los casos sobre los altos índices de feminicidios registrados, y por lo cual Oaxaca ha sido un referente en materia de este tipo de delitos. Y es que argumentó que son varias las dependencias que ya se están coordinando para formar este comité, donde se busca prevenir los delitos de género y que, según en las palabras del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Alfredo Rodrigo Laguna Rivera, hasta el mes de marzo existían 50 casos de feminicidios en Oaxaca, y entre ellos seis casos en la cuenca del Papaloapan, registrado hasta el mes de mayo, siendo alarmantes estas cifras. Mencionó que aún falta un mes para que lleven a presentar esta iniciativa al Congreso, y aclaró que serían los próximos seis meses cuando se llegue a dar la resolución y la evaluación de esta iniciativa de alerta de género, buscando prevenir la violencia intrafamiliar y la atención de todas aquellas que ya han sido víctimas. Todos estos tipos de cuestionamientos, pero sobre todo dando respuestas a la solicitud de este comité de trabajo. Están en proceso de evaluación, ¿cuándo tendrían un dictamen para ver si proceden a este alerta? No, este proceso todavía faltan 30 días, y ahí posteriormente se hacen una serie de consideraciones al gobierno del Estado, por supuesto, que nosotros ya estamos inclusive atendiendo estas consideraciones, y en un plazo más o menos de seis meses se vería si procede o no esta emisión. ¿Qué es lo que están evaluando? Pues obviamente todo el proceso de las instituciones, el trabajo coordinado que estamos haciendo desde lo local, obviamente las instituciones de Procuración y Partición de Justicias, los programas de prevención que estamos estableciendo, los programas de atención, y además les comento que este proceso o esta solicitud fue un requerimiento del sexenio pasado, así lo comentó el presidente de la Comisión de Estado de Derechos Humanos. Por otro lado, indicó que ya está también en proceso la atención a mujeres con cargos públicos, donde aseguran que también son discriminadas, y recalcó que estos casos se están llevando en coordinación con el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, para recibir todas las denuncias de las funcionarias públicas que han sido víctimas de un delito dentro del mismo estatus político. Con información de Alejandro Morales, se portó Claudia Ortega.